A tan solo 23 días de haber dado a luz a su primogénito, la actriz Fernanda Castillo, tuvo que ser hospitalizada de emergencia el pasado 11 de enero. Acerca de su estado de salud, hubo un total hermetismo. Pero en estos últimos días se reportó que la vida de la actriz realmente estuvo en juego. El pasado 14 de enero se dio a conocer que la actriz seguía hospitalizada. Su pareja Eric Heiser la había llevado al nosocomio y tuvieron que intervenirla de emergencia. El 19 de diciembre del 2020, el pequeño Liam llegó a este mundo. Fernanda Castillo y Eric no podían estar más contentos, pero fue semanas después que las cosas se complicaron. Eric Heiser dio a conocer que Fernanda Castillo estaba internada, pero no dio más detalles acerca de su estado de salud. Después se informó que esta actriz de 38 años había presentado mejorías, ya que había pasado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación regular. Pero después la preocupación sí que nos inundó. A través de su cuenta de Facebook, la mamá de Fernanda Castillo, Cecilia García, dijo que en días pasados había sido su cumpleaños y que el mejor regalo que pudo haber recibido es que Fernanda siguiera con vida. Según lo que actualmente se reportó, es que Fernanda tuvo una muy, muy fuerte hemorragia, la cual le produjo grandes complicaciones. Cuando Eric llevó a Fernanda al Hospital Español de la Ciudad de México, los médicos determinaron que inmediatamente la tenían que intervenir. Después de operarla, la actriz fue trasladada al área de terapia intensiva, donde estuvo en observación. Lo que muchos medios de comunicación no mencionan es que durante esa cirugía, Fernanda tuvo dos infartos. Afortunadamente, los médicos la pudieron salvar. Probablemente si la actriz no hubiera tenido esa cirugía, ella ya no se encontraría con nosotros. A través de una pequeña entrevista, el médico ginecólogo obstetra, Miguel Villa, dio a conocer los motivos que probablemente pudieron haber derivado en las complicaciones que tuvo Fer. Este experto explicó que el periodo posparto se divide en tres etapas. Inmediato, que son las primeras 24 horas después de haber tenido al bebé. Inmediato son hasta 7 días del nacimiento, mientras que él tardió hasta los 40. Este último es el periodo en el cual Fernanda Castillo tuvo la hemorragia. El especialista añadió que es en este periodo, en el cual toda la fisiología de una mujer embarazada regresa a la normalidad, excepto claro por las glándulas mamarias, debido a la lactancia del bebé. En esta etapa tardía, se pueden tener varias complicaciones. Una de ellas puede ser la trombosis y otras son las hemorragias. Estas por supuesto no son comunes y pueden ocurrir porque hay subinvoluciones del lecho placentario, que es la zona donde se inserta la placenta dentro de la matriz. Esto quiere decir que no regresa a la normalidad, o bien que empieza a desarrollar un problema que derive en otras enfermedades. En cuanto a la cirugía de emergencia a la cual fue sometida Fernanda Castillo, el también docente de la Universidad de la Salle, explica que es bastante difícil determinar cuáles fueron las causas exactas y concretas, pero que esta intervención le salvó la vida a Fernanda Castillo. Este especialista también habló acerca de las complicaciones, que pueden enfrentarse tras esta intervención, mencionando que hay que establecer si se dejaron los ovarios o no. Estos son la vida hormonal del organismo femenino. Si se retiraron, tendrían que darle terapia hormonal a Fernanda, para poder sustituir la función ovárica. Y si se dejaron, ya no habría más problemas. Mientras tanto, a través de su cuenta oficial de Facebook, publicando por fin una fotografía, Fernanda explicó esto en un mensaje. A todos aquellos que han estado preocupados por mi salud, el pasado lunes tuve que ser hospitalizada, de urgencia por una fuerte complicación, tardía de mi postparto. Fue una semana muy difícil, pero hoy estoy bien, en casa y con mi familia. Gracias a Dios, gracias a ti Eric Heiser y a Liam, por ser la mejor razón para seguir adelante. Gracias Dr. Patricio Sanhuesa, por salvarme la vida. Gracias Dr. Edgar Cornejo, a mi matrona Paula Rivera, a todos los doctores, residentes, enfermeras y camilleros del Hospital Español, que me cuidaron para que hoy pueda estar escribiendo esto. Con esta publicación escrita con sus propias palabras, Fernanda Castillo nos quita tremendo peso de encima. Ojalá que los siguientes días, ella nos pueda platicar un poquito más de información, acerca de su intervención. Y por qué le sucedió. Principalmente para que le pueda servir de experiencia, a otras mujeres embarazadas. Y si se puede, evitar que pase. Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.